Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Aún abriendo huevitos, a ver si encontramos Pokémon de cuarta generación Y sobre todo a Riolu en huevitos de 10, que es el que más ganas tengo de encontrar Hace un día un poquito malo, ahora llueve, ahora deja de llover, ahora vuelve a llover Así que está complicado el día de hoy abrir huevos, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Tenemos, creo que son 3 huevitos de 2 kilómetros para empezar, así que Vamos a la recaña y a ver si nos sale algo chulo de cuarta gen Vamos a ver otro Swainup, 2 Swainup seguidos, bueno, los caramelos de Swainup siempre molan Vale, y 65 tampoco llega a ser, tampoco llega a ser del todo Bueno, tengo un equipo entero de 100% y 98, así que es complicado conseguir uno mejor de Swainup Pero bueno, vamos a seguir, si encuentro alguna raid de Shinx, también la vamos a hacer en este vídeo A ver si encontramos al Shinx Shiny Y hablando de Shinx, Wildmare, que podía haber salido Shiny, pero no ha querido, ¿vale? No ha querido Vamos a darle, hablando de Wildmare y de Shiny, a esta misión, porque es Wildmare Y no, no sale Shiny Se vienen los huevitos de 10 kilómetros, se vienen 2, vendrá Riolu ¡Viene Veldum! Bien, 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 me gusta Me gusta 466, creo que no es bueno, mejor es ataque al máximo Tendré que mirarlo, tendré que mirarlo, pero me gusta Veldum, me estoy grabando esto antes del Community Day No sé cuándo lo voy a subir, pero lo estoy grabando antes Y aún queda un huevito más Si viene Veldum, Vagon o sobre todo Riolu Estoy contentísimo Vamos allá, como venga Riolu, chicos Como venga Riolu, lo petamos Venga, va, por favor, dale caña Y otro Veldum, tiene que ser más de 466 Eso está clarísimo Y 472 Bien, 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 ha salido más alto Vamos a valorarlo Mejores ataques al máximo también El anterior entonces no tiene muy buena pinta Pero creo que este sí que va a estar bastante mejor Me han gustado mucho Dos Veldums Hará falta seguir abriendo más huevitos de 10 kilómetros De 2, de todos los kilómetros Pero sobre todo los de 10 en busca de Riolu Tenemos otro huevito de 2 kilómetros Ahora así limpiamos y cogemos más de 10 Y nos sale un spill que no me viene mal en realidad Para los caramelos de tipo agua Porque con esto de tantas misiones de Dratini De evolucionar 10 de agua Me estoy quedando sin caramelos de estos Pokémon Otro huevito de 2 kilómetros Vamos a ello Va faltando ya uno de cuarta generación Otro spill que, como os digo, no me viene mal Pero no sé Va faltando de verdad un Pokémon de cuarta gen Los mejores Ataque al máximo No es 100% este spill Creo que se vienen 2 o 3 seguidos ahora Creo que 3 Así que vamos allá, por favor Huevito, dame algo de cuarta Aunque sea un Starly, da igual Dame algo de cuarta Puchiena Podría haber sido Shiny Como no Hay tantos que pueden ser Shinies ya Pero no, va a ser que no Mejores, salud y defensa Al máximo Ojito Que podría llegar a ser 98 Este Puchiena No está nada mal Y vamos con el, creo que último huevito Que eran 3 Así que Vamos a darle también Uno de cuarta, por favor Cuarta generación Vamos Vamos huevito Vamos huevito Y otro Swainup más Increíble lo de los Swainups Además este, este diría que es muy malo Salud fuerte Si esto no, no me sirve Pero he ganado una cantidad de caramelos Swainup Que lo veo bastante absurdo Vale chicos Y vamos a los huevitos Fijaros que estoy incubando otros 2 de 10 Y tengo otros 2 Que depende de lo que me salga ahora Pondré incubar como mínimo 2 más O incluso 4 Si tenemos suerte Tenemos a Riolu A tocar A tocar Tenemos huevitos de 5 Huevitos de 10 Un poquito de todo Y de verdad que que gustazo da el día que hace hoy En comparación Con el mal día que hacía ayer Por cierto estoy al lado Al lado del mar Vale Por el paseo Por el paseo marítimo Y se está de lujo chicos Vamos a valorar el Wingull Realmente fuerte Que pena de Wingull Y vamos con el siguiente Creo que son 4 huevos de 5 Y 2 de 10 En total 6 huevos Pero los de 10 Son la clave Aunque los de 5 Si me sale un inicial de 4th gen No me voy a quejar La verdad A ver si consigo uno muy bueno de Uves Y tenemos Tangela Me gusta Me gusta Y me vuelve a gustar Tangela Lo malo es que siempre me salen todos malísimos Salud fuerte Como os digo No tenía pinta de ser muy bueno Y no lo es Vale O sea No lo es No La pena es no poderos enseñar bien el mar Porque el sol me pega justo aquí Y no lo veis bien del todo Pero bueno Vamos a darle al siguiente huevito de 5 Huevitos por favor Dame suerte Dame suerte huevito Y tenemos Smoochum Que chulo Que chulo Me saldrá Jinx 100% de un Smoochum Al fin Vamos a ver Los mejores Salud Ataque Lo he dicho en broma O sea Lo había dicho totalmente en broma Como me digas lo mejor que he visto nunca Fuerte 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 Vaya troleada Vaya troleada me ha metido el Smoochum Vaya troleada me ha metido el Smoochum No me lo creo Por un momento estaba muy convencido Digo Me va a salir el 100% después de tantas misiones Y no 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 va a salir 100% Vamos con huevito De 10 kilómetros Ahora se viene el Riolu Para recompensar la troleada Que me ha metido el Smoochum Por favor Dame Riolu Dame Riolu Venga va Dame Riolu Por favor Dame Riolu Por favor Creo que es de lo peor Que puede salir de huevo A día de hoy O sea Marip Para mi es de lo peor Que puede salir de huevo A día de hoy De verdad os lo digo Queda un huevito Más de 10 Más otros 2 Que estoy incubando Pero que voy a tardar un poquito En abrir Pero también abriremos En el día de hoy Vale Aprovechando que hoy Hace un día más bueno Aunque está empezando A ponerse malo Por favor Día aguanta Aguanta Déjame abrir huevos Vamos con el segundo Aún puede salir Riolu Vamos por favor Dámelo Dámelo Y un Trappinch Ahí está la segunda cosa Más mala Que puede salir de huevo También nos ha salido Es bastante bueno El Trappinch Todo lo tengo que decir Creo que es 93 O algo por el estilo Pero ¿Por qué Trappinch? ¿Por qué Trappinch? ¿Por qué Mari? ¿Por qué estas basuras? ¿Por qué estas basuras? Vamos a darle al de 5 ¿Por qué chicos? Qué mala suerte El mar no me ha dado suerte El mar no me ha dado suerte Tenemos Torchic Que me gusta Me gusta Ya lo sabéis Pero además Ha salido malísimo Además Ha salido malísimo ¿Por qué? Vaya apertura de huevos Más fail Y más mala Mi mala suerte Con los huevos Me va a perseguir Siempre Bueno chicos Tenemos otra Raid de Shins Por suerte He encontrado otra Así que Vamos a hacer huevitos de 10 Huevitos de 5 Huevitos de 2 Y Raid de Shins En este vídeo Como he dicho Y ya que no sale Riolu A ver si me sale Shinshiny Vamos por favor Shinshiny aparece Parece que es mi favorito De los Shinshiny Que hay ahora Molaría bastante Molaría bastante Conseguir a Shinshiny Si no Ya os digo Consigo caramelos Para así poder hacer Al look right Que como ya sabéis No me gusta gastar Caramelos raros En Pokémon Que no sean legendarios Porque este Pokémon A la larga Voy a poder conseguir Caramelos Para evolucinarlo Así que No tengo prisa En evolucinarlo El primer día Gastando caramelos raros No No tengo ninguna prisa Lo voy a ir haciendo Poco a poco Y también De paso Pues busco el Shinshiny Que ojalá que lo encontremos Acordaros 500 El 100% A ver a cuánto baja Se queda en 4, 9, 2 Ha salido bastante bueno Bastante bueno Ahora falta que sea el Shinshiny Y lo acabamos de petar Venga va por favor Por favor Vamos Vamos Shinshiny 12 normals como siempre Y sale normal Que rabia por favor Que rabia por favor Y chicos Ya que estamos Podríamos aprovechar Intentar sacarle un RA plus Porque creo que nunca Le he sacado RA plus A este Pokémon Así que Venga vamos a ello Vamos a ello Que me apetece Sacarle un RA plus Vale Se ha ido Se ha ido super lejos Se ha ido super lejos Wow 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 Tranquilo Madre mía chicos Que rápido Que rápido Que rápido lo ha peleado Me va a costar Creo que me va a costar Mucho hacer el RA plus A este Pokémon Así que sabéis que Voy a poner directamente La cámara Le saco la foto Y ya después Lo capturamos Vale 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 Ahora si que está cerquita Ahora si que está cerquita Que bonito es este Pokémon Que bonito es este Pokémon Por favor Y a ver a ver a ver No para de atacar Y esta va a ser La segunda Y última foto Vale Quitamos esto Quitamos la RA plus Y ahora pues Lo voy a intentar capturar Con la Con la piña Que ya sabéis Que hay que coger Caramelos De este Pokémon Si se puede Así que coloco La cámara por aquí Y vamos a intentar Atraparlo con piña No es tan tan bueno Vale O sea tiene buena pinta Pero tengo mejores Tengo 98 Y tengo 96 Con suerte Así que Debería ser 100 Para que mejorase Los dos que tengo Pero da igual Son 6 caramelos Y un tercer Buenecito que me queda Así que perfecto 6 caramelitos Ya van 48 Y si lo valoramos Mejores Ataque al máximo Tiene pinta de 93 O algo por el estilo Vamos a ver Los Shinks que ya tengo Para ver la diferencia Vale Tengo Shinks De 617 Claro 621 Son con clima Los que tengo Así que este de 492 No sabría decir Pero bueno Vamos muy bien Y toca abrir Los dos huevitos De 10 kilómetros Que nos quedan Bueno chicos Huevitos de 2 Que se vienen ahora A ver si los limpio Y consigo huevitos de 10 Y tenemos Suablu Hombre No es lo mejor Que me puede salir De huevo de 2 La verdad Y es de los pocos Que ya tengo Que ya tengo muchos Shinks Así que no No quiero suablu Vale Quiero otra cosa Venga va Siguiente huevito La verdad es que Me lo estoy pasando Súper bien Con los patines Hacía meses Creo que no salía Con los patines Y lo echaba mucho de menos Tenemos Starly Pokémon de 4ta gen Al fin sale algo De 4ta generación Vamos a ver Mejores Defensa al máximo Bueno pues Al menos Sacamos uno Medianamente bueno De Yuves Y debería haber como mínimo Un tercer huevito De 2 Un Shiny O uno de 4ta gen Venga va Cualquiera de los 2 Cualquiera de los 2 Me sirve Y Sheldr Pues casi Lo de Shiny Casi Podría haber estado Sheldr Shiny 523 Diría que no es del todo Bueno Con ataque fuerte No me vale Pero aún nos quedan Huevitos creo que De 5 Y huevitos De 10 Vale O sea Abriremos esos 2 Tanto los 3 de 5 Como los 2 de 10 Y a ver si acabamos Al fin Con un Riolu No veo mejor manera De acabar este vídeo Que con los huevitos De 10 Y con este fondo Brutal Porygon Porygon O sea Que está pasando En esta apertura De huevos Por qué me vuelve Por qué me vuelve La mala suerte De esta manera Tan Tan mala Por favor Reventadlo a like Si queréis Otro abriendo huevos Y vamos A la última oportunidad De huevito De cuarta gen Al menos Al menos Aunque no sea Riolu Algo bueno Vale O sea como mínimo Algo bueno Por favor Sea huevito Vamos va Bueno Mejor que el Porygon Va a ser el Dratini Pero Hemos tenido Muy mala suerte O sea Muy muy mala suerte En esta apertura De huevos Creo que me quedan Los huevitos De 5 Me quedan Los huevitos De 5 Pero Ya verán Si los pongo Al final del vídeo No igualmente Los despedimos Con los de 10 Y con este fondo Que me encanta Y Me he deprimido Bastante Me he deprimido Bastante No sé qué hacer Para conseguir Riolu O sea Hemos abierto Creo que 6 huevos De 10 kilómetros No ha salido Nada Ni siquiera bueno Así que espero Que vosotros Hayáis tenido Más suerte Que yo Ponedme en comentarios Si habéis conseguido Vosotros a Riolu Y si queréis Otro Abriendo huevitos En busca de este Pokémon de cuarta generación Un saludo Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo Vamos a ver Si los huevitos De 5 Me dan una pequeña Alegría Os dejo con el mar De fondo Más que Más que a mí Que no me veréis bien Con la contraluz Pero me apetece Eevee De 525 Como no Pues realmente fuerte Vamos a abrirlos Muy rápido Porque veo Que no va a salir Nada bueno Venga va Por favor Y Makuita Podría haber sido Shiny Pero evidentemente Ya veis que no Vamos a ver Si es bueno Al menos Mejor Salud Y defensa fuerte Tampoco es bueno El Makuita Último Huevito de 5 Si no he contado mal Vamos a ver Si sale algo bueno Venga va Y hombre Tenemos inicial Al menos sale algo Sale algo decente Lo malo Es que es muy malo Vale Es al 100% Es 47 Así que ha salido Malísimo Y creo que se han acabado Así que vaya forma De terminar